Muy buenos días, bueno, nos dice el CEO de VanEck, ninguna criptomoneda superará a Bitcoin como reserva de valor. A ver, para empezar, de momento Bitcoin no es una reserva de valor, con lo cual, cuando se convierta en una reserva de valor, pues ya veremos. Ahora bien, hasta hace poco, también era impensable que otro valor se pudiera convertir en reserva de valor y podíamos compararlo al oro. Y ahí está Bitcoin intentando llegar a lo que es el oro, que hoy día, insisto, no lo es, por mucho que algunos se intente curar de que sí lo es. No, ahora mismo es un valor volátil, es un valor que sube o que baja, es un valor que mete unos menos tremendos y eso no es una reserva de valor. ¿Cuándo se estabilice? Yo creo que sí llegará a serlo. Pero, cuando llegue al punto en el que, bueno, su valor, digamos que se acepte en el mercado tal cual es, bien, pues entonces sí, creo que podrá ser una reserva de valor. De momento, lo que es, es un valor que nos da mucho valor, por así decirlo. Así que, bueno, ya veremos, ya veremos. Pues a mí me gusta mucho, me encanta ver el futuro de Bitcoin, el futuro de muchas altcoins, y más en un día como hoy, en un día en el que estás preparado para hacer algunas compritas. ¿Tienes capital? ¿Tienes capital para hacer esas compritas? ¿Has hecho algún tipo de ejercicio, tipo, pues como el que estamos haciendo en la comunidad, pues con la cartera que llevamos? Y vamos, pues eso, hemos hecho algunas compritas, otras en otro momento, ahora parece que, bueno, pues que nos quiere decir, hey, vuelve a comprarme. Vamos ahí pasito a pasito haciendo cositas, haciendo que esa cartera pierda el menor valor posible, mientras acumulamos esos valores para lo que es un año, año y pico. Es decir, en realidad, realmente, también podéis coger y decir, mira, lo compro todo ahora y me olvido. Pero es mucho más allá del comprar ahora y me olvido. Ahí hay un ejercicio que, bueno, que hay que hacerlo, hay que hacerlo para aprender mogollón de cosas, sobre todo psicología. Bien, por otra parte, ¿qué más tenemos por aquí? El mercado. Vamos al mercado directamente, aquí me están saltando alertas, fantástico. Eso quiere decir que haremos compritas. Y esta era la zona importante, es decir, teníamos a Bitcoin en cuatro horas. ¿Veis? Esta línea que había aquí, cruzarla o no cruzarla, vamos a ver cómo cierra esta vela de cuatro horas. Si la va a cruzar, vamos a cerrar por debajo o no vamos a cerrar por debajo. Si lo vemos en diario, ¿vale? También, bueno, pues podemos ver que la línea está un poco más arriba. Es decir, en el momento que perdemos el TP2, lo perdemos en favor de quién? De cualquier zona de soporte, entre el 2 y el 1. Bueno, bien, para mí, creo que la zona buena, buenísima, sería la zona de 37.800 aproximadamente. Luego ya sabéis que esto sube un poquito más, baja un poquito menos. Hay que coger dinerito, hace falta coger liquidez. Y de momento, bueno, pues ahí estamos sin perder esa línea. Hasta que no cierre el día, sobre todo, bueno, vamos a ver las velas de cuatro horas, a ver cómo cierran. Porque lo que es el día en sí, si nos vamos a diario, realmente, bueno, pues estamos por debajo ya, bastante por debajo de la zona anterior. A ver, que es un 1.73, que tampoco es un, esto es una castañita, esto no es nada. Evidentemente, desde el máximo que hemos hecho, hemos llegado a perder un 10%, ¿vale? Y estamos ahora en la zona del 9. Bueno, esto, hay gente que dice, sangre, que esto no es sangre, que la sangre es estar ya por aquí, así, venga, plas. Empieza a liquidar ahí a gente y yo que sé, cosas de esas, ¿no? Pero de momento, bueno, está tranquilito. A ver, también se agradece de vez en cuando tener zonas tranquilas, aunque haya con estos retrocesos, estos pequeños retrocesos. Pues está bien, ¿por qué? Porque este pequeño retroceso de Bitcoin está haciendo mucho cangiel en las altcoins. ¿Cómo podemos ver ese cangiel en las altcoins? No solamente porque esté bajando de precio y que la gente se vuelva loca y las venda muy rápido y todas estas cosas, sino porque si nos venimos a las dominancias, bueno, vemos que la dominancia de Bitcoin, por un lado, vamos a poner por el primero lado de Bitcoin, está ganando un 0.85, ¿vale? Que un 0.86, claro, va a intentar ganar un punto. Y, sin embargo, si nos vamos más abajo en la lista, abajo del todo, vemos el USDT está ganando un 2.81 en dominancia y el USDT un 2.70 en dominancia. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que el dinerito está pasando de las altcoins a Bitcoin y a stablecoins. A Bitcoin y a stablecoins. Así que, es un muy buen momento para ver si Bitcoin sigue bajando. ¿Recordáis que el otro día os decía hace falta que Bitcoin baje y su dominancia suba? Ahí, entonces, veremos un movimiento interesante, ¿vale? En el cual, posteriormente, nos hará una llamada a un mini rally de altcoins también otra vez, ¿vale? Posteriormente. Entonces, atentos a eso porque lo habrá, lo habrá. Pero no es el definitivo, es decir, es simplemente una parte de todo este movimiento. Es simplemente una parte de todo este movimiento. Todavía para el halving quedan meses, ¿vale? Relax, paciencia. Estamos finalizando el año, estamos todavía a 18 de diciembre. Que, por cierto, mañana es mi cumpleo, o sea que a partir de mañana empiezan en la web durante una semana esas rebajillas. Así que, el que las quiera aprovechar, que las aproveche. Si tienes que comprar un skip, si tienes que renovar un skip, si tienes que renovar un VIP, si tienes que... Ya han habido gente que me ha escrito, esto va a estar, sí, 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 ¿vale? Así que, bueno, ahí lo vais a tener. Entonces, bueno, lo he dicho, ¿vale? Que hasta que lleguemos al halving, yo tengo aquí el lunes 15 de abril, no sé si va a ser el 15 de abril, si va a ser el 5 o si va a ser el 20. Eso no lo sabemos porque depende, ya sabéis, depende de la minería. Y hasta que no tengamos claro el tema de los ETF, pues tampoco vamos a ver bien ese movimiento, ¿vale? Entonces, de momento, de momento, un buen retroceso, para mí sería evidentemente irnos a la zona de 33. Eso con el fumo que hay es un poquito complicado. Bueno, ya os digo también que lo que no bajemos ahora ya lo bajaré por después, pero bueno, no necesariamente más abajo, ¿vale? Puede ser una zona lateral muy grande durante más tiempo. Todo también lo que sea lateralizar en el tiempo, mientras nuestro RSI también se va reestructurando, también es una corrección, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, de momento, interesante, la caída de Bitcoin. En fin, creo que, bueno, pues a ver si tenemos suerte y nos vamos hasta la zona de 37, 8, entre 37 y 38 Ks. ¿Que se nos viene un poquito más bajo la zona de 35? Maravilloso. ¿Que se nos viene? Esto ya es de ensoñación. Y bueno, claro, ya la zona de 25, eso ya ni cuenta, ¿para qué no vamos a engañar? En fin, de momento, simplemente paciencia. Si tienes alguna entrada, pues bueno, cada uno en sus entradas, pues lo que quiera hacer. A ver, quítate, no te quites de medio, yo que sé, compra más, no sé, como lo veas, como lo veas. Bien, dicho esto, el total market está perdiendo el 1.5. Esto es importante, ya dijimos que si perdieron 1.5, pues bueno, se nos vendría a la zona del 1.4. Toda esta zona casi una zona de soporte, ¿vale? E importante y que nos mantuvo en una zona de precios que es la que ahora vemos como posible soporte, ¿vale? Es decir, zona de 37, 8, ¿vale? Caída. Lo hemos reflejado de un sitio a otro. Y la dominancia de Bitcoin, ¡pum! Al alza. Y dices, joder, Bitcoin baja, su dominancia sube. Pues evidentemente, dinerito, lo que hemos dicho, se escapa de las altcoins, porque claro, inestabilidad en el mercado, las altcoins canguele, pues me quito y ¿dónde llevo mi dinero? Pues a Bitcoin, porque también os digo, es decir, cuando compréis un altcoin no estáis obligados a saliros en dólares. A la gente que diga, ya lo sé, es evidente. Ya es evidente, pero hay mucha gente que no lo sabe, que piensa que ha comprado en un USDT y tiene que salir en un USDT. No, no, es a altcoin, tú te sales de la operación y te puedes salir en Bitcoin o en Ethereum, ¿vale? En cualquier par que haya dentro de ese exchange que también te sea válido. Entonces, ojo, porque no tenemos por qué salirnos siempre en USDT si hemos comprado en un USDT o siempre en Bitcoin si hemos comprado en Bitcoin, porque muchas veces puede ser, bueno, perjudicial incluso salirse en Bitcoin. Depende del momento que haya en el mercado. Pero dicho esto, de al momento, Bitcoin, bueno, pues tiene ahí esa dominancia que va subiendo y Bitcoin bajando, mercado bajando, está bien. El dólar index, por su parte, sube un poquitito después del rebote que tuvo el otro día en esta zona de confluencia, ¿vale? Pues bueno, a partir de aquí, yo creo que hará todavía un mínimo descendente y otro, o sea, un máximo descendente y otro mínimo descendente. Eso es lo que yo creo, me puedo equivocar, que me equivoco mogollón. Vamos, todos los días. En fin, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, pues más pérdidas que ganancias, pero en ganancias tenemos a Noodle, que ayer estaba bien y hoy está mejor todavía. O sea, está reventándolo. Ha hecho que el máximo este no le valía, con lo cual que si íbamos para arriba, yo creo que al final del día se desinflaría y se quedará más o menos en la zona. Liberty Gage, ahí sigue, bueno, pues saliendo de su ñordita. HNT 1231, zona de resistencia, perfecto, en su sitio. Lo ideal sería ahora un retroceso a la zona de los 5.6. Los cortos de Bitcoin subiendo, pero bueno, nada importante mientras no rompan esa línea de tendencia. Están ahí en ello. Vale, ahí pam, 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 aunque tenemos aquí otra zona que podríamos abanicar. Pero bueno, yo soy más de conservar los inicios. Si tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, bueno, aquí fueron falsa ruptura, por así decirlo. Y bueno, pues esta ruptura sí nos va llevando a la zona de los 800 puntitos otra vez. Pues bueno, estaría bastante bien y tendríamos por lo menos corregir hasta la zona de 37, 38. La ruptura al alza de esa zona ya sería algo un poquito más serio, más divertido, alzarlo hacia la zona de 35, que molaría bastante más. FA, CTK, IOTX, 493, lo está haciendo bastante bien. Fijaros que a pesar de que podía haber hecho un doble techo, de momento, claro, hay que ver cómo cierra el día, ¿no? De momento parece que quiere hacer ese algo, ¿vale? Block, también, un 2%. Pues ahí está, en una zona de resistencia que intentó pasar, está ahí en esa zonita intentando aguantar el punto. Puede venirse un poquito a la zona de 0019, 002. Y bueno, pues a ver si se pueden hacer buenas compritas en estos días. Y bueno, pues nos siguen acompañando. De momento, STX, también estamos aquí. Stacks la tenemos en la zona de resistencia importante. A ver si es capaz de solventarla o tiene que venir a coger dinerito un poco más abajo. El link también de las nuestras, la tenemos por ahí. De momento está que retrocede, que no retrocede, que sube, que baja, que tira para adelante, que tira para abajo. Está con dudas. Pero bueno, está bien que dentro de la que está cayendo con Bitcoin esté de esta forma. Yo creo que al final cederá, nos saltarán los stops por las orejas. Pero bueno, ya está. Pues esto es lo que tiene. ITX, los longs, tampoco. Nexo, plano, por ejemplo. Está bien, estas cosas que estén planitas, no está mal. Y bueno, USDC es Monero. Por cierto, vamos a ver a Monero por aquí mejor en los pares Bitcoin. Porque siempre os digo, utilizarlo como... Bueno, pues para ver un poquito cómo puede ir Bitcoin. Van al revés. Entonces, fijaros que Monero, ¿qué ha hecho? Uno y dos suelos, doble suelo. Pan, pan, pin, pan. Pan, no pudo con esta zona. Se vino justo hasta aquí. Tocó, se vino a coger liquidez y vuelve a la alza mientras Bitcoin sigue cayendo. Atentos, porque la ruptura de este punto de confluencia en Monero nos va a llevar a Monero hasta aquí arriba. Hasta la zona de los 0.045.5.6. Dentro, par contra Bitcoin y Bitcoin caerá más. Si esto sube hasta aquí, por seguro que Bitcoin va a caer más. Atentos, porque es un contraindicado. Yo os lo digo. Luego, yo sé que son muchas cosas a las que atender. Es bastante complicado. Pero yo no digo nada, ¿vale? Mínimos históricos, mínimos históricos, mínimos históricos. Cada vez que rebotamos, os invito a que veáis qué ha pasado con Bitcoin. Y estamos en esa zona. ¿Podemos juguetear bastante más tiempo por aquí tonteando? Sí. Pero en el momento que esto haga plam, prepararse, agarrarse, porque Bitcoin caerá con fuerza. Y lo más importante no es, para mí, no es esa caída. Esa caída está de puta madre. La vamos a aprovechar muy bien. Lo importante es que si llega a esta línea, fijaros. Fijaos cuando llegó la hostia que se ha metido después. Fijaos cuando llegó la hostia que se ha metido después. Aquí no tuvo ya tanta corrección. Pero si llegas a esta zona, me interesa mucho lo que caiga después. ¿Por qué? Porque ya sabemos dónde va Bitcoin. To the moon. To the moon. Así que, bueno, creo que valores como Monerón así también irán subiendo un poquito con Bitcoin. No va a ser como antiguamente. Veis cómo perdió mucho respecto a Bitcoin y Bitcoin ganó. Creo que esta vez se les da bastante más valor por todo lo que está ocurriendo en el mundo mundial. Y, bueno, pues activos como Monero hay que tenerlos muy, muy, muy en cuenta. ¿Vale? Pero, de momento, fijaros la realidad. Y la realidad está en esos pequeños movimientos. Evidentemente, hay mucho ruido. Son movimientos en muy corto plazo. Pero, en el largo plazo, pues también es interesante verlos para no engañarnos, no llevarnos a error de cosas que puedan pasar. Así que, no me enrollo más. Tratar de, si tenéis alguna petición, la vamos viendo. Recordar que todavía queda, primero, todo este mes, hasta primeros de mes, para ver el tema de los ETFs. A lo mejor los abroban antes. A lo mejor ni siquiera los abroban aquí. Y todavía quedan muchos meses, muchos días, muchas semanas, muchos gráficos de una hora y de cuatro horas. Hasta llegar a abril del 24, cuando tengamos ese halving de Bitcoin. Así que, de verdad, relajarse. Relajarse. Si me queréis irse, pues eso. Chicos, chicas, lo que digo siempre. Invertir como Chacotela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Que falta, como veis, nos va a hacer. Chao, chao. Chao.